Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para esta semana, para los amigos del signo del pizzi, vamos a ver qué quieren decir estas cartas del tarot, el tarot del mago, que es tan sencillo pero al mismo tiempo pues tiene mucha magia, mucha proyección de lo que se vive el día a día de cada persona. Así que vamos a ver qué quieren decir estas cartas del mago, con la magia del tarot, por supuesto, que siempre nos invita a eso, a decisionar, a un buen consejo o simplemente una sugerencia. Gracias por estar ahí amigos de Pizzi y deciros que estáis más que invitados a suscribiros al canal, el canal de Rosa de Jericó y darle por favor a todas, a donde pone la campanita, a todas, porque de esta manera sí puedo generar más vídeos y que vosotros lo podáis ver, porque me he dado cuenta que hay mucha gente que está suscrita pero no le ha dado la campanita y entonces no puede ver todo el contenido que voy subiendo para vosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ya empezamos. Vamos a poner aquí a la bola para que veáis bien las cartas. Son unas cartas muy antiguas que tengo que no me quiero deshacer de ellas porque tienen mucha magia y mucha proyección, la verdad que sí. Estas son las cartas del mago y son las primeras que tuve y son muy mágicas aunque están, pues, por el paso de los años están, pues, agrietadas y cansadas, ¿no? Pero bueno, ahí están. Vamos a ver. Arcanos mayores, arcanos menores, decidme la palabra del día para Pizzi, decidme la palabra del día para Pizzi, ¿qué energías tienen estas cartas? ¿Qué tienen que vivir esta semana los amigos de Pizzi en todos los ámbitos de su vida? Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir. Cortamos. Y me hablan de ocho cartas. Vale. En principio nos habla de como que llega una ayuda para ti. Puede ser en tu casa, ¿vale? Puede ser para tu casa, para una renovación de casa o de muebles o lo que sea. Llega una ayuda. También habla como, te vas a hacer como, o si ya lo tienes, como un plan de dinero, de ahorro también. Hay una recompensa de dinero que llega para ti. Vienen cosas buenas, sobre todo con la Rueda de la Fortuna, para ti. ¿Vale? Es un... Estás enfocado en algo y no has dejado, o sea, no te has venido abajo, has seguido pico y pala y la has conseguido. La verdad es que sí. Porque son cartas muy buenas. La Reina de Oro nos habla... También nos habla de una persona que te acompaña excesivamente. Pues una persona que te acompaña, que cree en ti. Puede ser tu pareja, puede ser un familiar, pero que está ahí contigo, ¿no? Valora todo lo que haces también. La Reina de Copas, en este caso, bueno, puede ser que a lo mejor... Posiblemente, aquí nos habla mucho la Reina de Copas, nos habla mucho de la mujer, de los femeninos, pero también nos habla de la madre. Quizás, bueno, hay algún problema con la madre, o ha habido algún sufrimiento con la madre. Nos habla un poco de eso, ¿no? De... Pues a lo mejor ahora es como que estás dando cuenta del esfuerzo tan grande que ha hecho tu madre por ti o tu hermana mayor. Eres una figura materna, ¿vale? Una energía materna. Quizás también nos habla del sufrimiento. Puede ser también, pues, de que ya en este plano no tienes a tu madre, ¿entendéis? Y puede ser también, pues eso, echarla de menos o empezar a valorar todo lo que ha hecho ella por ti, ¿no? Un sentimiento también puede ser que estés así, ¿no? Con ese pensamiento o alguien te ha recordado algo o algún familiar se parece mucho. Son cosas así. No nos hablan de mucho más. Esa es la energía que me viene para vosotros. También te pide, Pisis, te pide también que descanses todo lo que puedas, porque viene una época de mucho trabajo también, nos dicen, ¿vale? Todos los ratos que puedas descansar, descansa sobre todo. Sobre todo duerme, dice, sobre todo duerme porque es ahí donde llega tu tranquilidad. Tu punto de desconexión y tu descanso viene con el dormir. Es importante el comer, pero también hace el mismo efecto si se descansa. La carta del mundo, un paquete de ayudas viene en todos los sentidos para ti. La gente con quien te vas a relacionar, la verdad es que va a ser muy fructífera. Son personas que te pueden ayudar mucho. Son personas que te van a... Pues bueno, te van a ayudar. Te van a ayudar a construir algo que tú tienes entre manos también. Por ti solo, por ti sola, a lo mejor no saldría, pero con la ayuda de los demás esto va a salir adelante. También me dice que habrá una persona que enseguida se quiere acercar mucho a ti, como que te ve fuerte o te ve con autoridad, una cosa así, ¿no? O muy justo, muy justa, y se quiere acercar a ti. Ten cuidado con esa falsa amistad, ¿vale? Que hay interés por medio. Hay interés por medio. Eso es lo que nos diría también. Pero por otro lado, te tengo que decir que la carta del mundo es la mejor carta que hay en todo el tarot. Hay una recompensa, hay un paquete de recompensa en todo lo... Una proyección en lo divino, en el destino. Está como protegido, ¿vale? Yo siempre he dicho que Piscis es el consentido del universo. Siempre lo he dicho. Igual que Acuario tiene también su consentido, ¿no? Pero Piscis es un consentido del universo. Porque es el principio y es el final. Tiene de todos, ¿no? Por decirlo así. Vamos a ver. Otra energía también para ti, amigos de Piscis, para esta semana. A ver, ¿qué nos quieren decir más? Las cartas del mago para ti. Vamos a ver. El dos de espadas y el seis de espadas. Bueno, nos habla de estar de viaje, de estar tranquilo. Vas a ir a visitar a alguien o alguien viene a visitarte a ti. Hay cosas que te van a ir muy bien moviéndote. Se nos habla de viajes. Viajes tranquilos, viajes simpáticos. Estar bien, estar agradable. Estar en el entorno bueno también nos dicen. También nos habla de que algunos de vosotros tenéis que coger algún avión. Viajes por el aire también, pero no pasa nada. Todo está bien. O sea, está todo como más... También nos habla de que son amigos. O ir a visitar a unos amigos o unos amigos vienen a verte a ti. Y también nos habla también de eso, de estar en paz, de estar tranquilos, disfrutando de ese viaje, de ese momento. Eso también es una... Te has dejado la mente en blanco y has dicho desde cero. Ahora empezamos desde cero. Una cosa así. Pero que se ve muy buen augurio, sobre todo. ¿Vale? Vamos a ver. Otra energía para ti, Piscis. ¿Qué nos dicen más las cartas del mago? Alcanos mayores, alcanos menores. Decidme la palabra del día para Piscis, por favor. Decidme la palabra del día para Piscis, por favor. Alcanos mayores, alcanos menores. Decidme la palabra del día para Piscis, por favor. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir estas cartas? Bueno. Tienes el paje de espadas y tienes el emperador. Bueno, aquí nos habla también de... Bueno, pues... Vas a estar un tiempo como... Que alguien te va a vigilar o va... O va a estar como... Sí, vigilante. Va a estar como... Bueno, muy encima tuyo. ¿Vale? En algo. En algo que tienes que hacer, ¿no? Y, bueno, esta persona, pues, en principio, hace las cosas con mucha energía. Quizás esa que iba a decir, no, si yo te estoy ayudando por tu bien. Yo te estoy... O sea, son personas muy pesadosas, ¿no? Que no te dejan tu espacio. Y es ahí donde puede haber choques y no ver las cosas claras con esta persona. También tienes la carta del emperador, que tú tienes mucha fuerza. Y tienes un carácter, pues, a veces complicado. También nos dice. Parece que no, pero cuando... O sea, tienes el yin y el yang. O sea, puedes ser una persona que no... Que seas cauta, que seas con medida. Pero cuando te enfadas, puede ser un carácter complicado, por decirlo así. Entonces, te vas a dar cuenta de que esta persona como que es un... No te... Te corta tu espacio. No te da libertad. O sea, te está como vigilando. Y no sé por qué. O sea, en este aspecto no me habla. Me habla de una energía así, pero no me dice si es en el trabajo. Posiblemente puede ser el trabajo. Posiblemente puede ser en temas de amistad. O de que tú has quedado con alguien y ya no quedas con esa persona. Redes sociales. Puede ser de todo. ¿Vale? Pero sí que es una persona que... Aquello de que tiene mucha simpatía. Todo lo hace por bien. Pero es de aquellas personas pesadas. Controladoras. Le gusta saber lo que haces y lo que no haces. A ver. Otra energía más para ti. Amigos de Pisis. Espero que estéis bien. Menos mal. Entra aire. Hace una calor ya aquí en Barcelona. Inagotable, la verdad. Pero bueno. Y eso que estamos a junio. Bueno. Tenemos también el paje de oros. Que es buena carta. Es muy buena carta. Pici, la verdad. El paje de oro. Nos está hablando de noticias de dinero. Nos está hablando sobre todo de aprendizaje. De cursos. De temas. Todo lo que tenga que ser. ¿Qué te digo? Todo lo que sea aprendizaje. ¿Vale? Va a ser una cosa muy buena para ti. Si vas a estar en el lugar exacto. En el momento exacto. Si, por ejemplo. Estás batallando por sacarte un carnet de conducir. O llevar una herramienta. No sé. Algo así de aprender. Va a salir a flote. Que lo sepas también. Hay algo que tienes que firmar. O sellar. O tienes que pasar por un sitio. Donde te pongan una firma o un sello. Para tu buen hacer. Sobre todo. ¿Vale? El haz de bastos nos habla de que algo nace nuevo para ti. ¿Puede ser un puesto de trabajo? Sí. Puede ser una nueva relación. También. Puede ser un cambio de casa. Es un cambio. Pero es algo nuevo que viene que hasta ahora no lo tenías. ¿Vale? O sea. Es una cosa nueva completamente para ti. Eso es lo que nos decía también el haz de bastos. Vamos a ver. Otra. Otra energía más para ti. Piscis. Vamos a ver. Alcanos mayores. Alcanos menores. Decidme la palabra del día de hoy para Piscis. Alcanos mayores. Alcanos menores. Decidme la palabra del día de hoy para Piscis, por favor. Para los amigos y amigas de Piscis. Bueno. Hay cambios muy buenos, sobre todo para las personas que tienen un negocio, que son de Piscis. Hay cambios muy buenos. Ha habido un tiempo que las cosas me han ido muy bien. Que no ha ido muy bien. O sea, han bajado las ventas. Las cosas se han puesto muy caras. Tú has tenido que pagar más impuestos. O sea, no estaban muy bien. Para los que tienen un negocio, también me dicen. Pero también vienen como ayudas. Hay buenos augurios, buenos consejos. Y personas que te pueden ayudar en la parte más económica del negocio, también me dicen. También me da la sensación. Eso. Ayudas. Alguien te tiene que dejar un dinero. Alguien te devuelve un dinero. O sea, el dinero fluye. ¿Vale? Fluye. Y cambia mucho las consecuencias. Como cuando tú empezaste con el negocio a como estás ahora, también. Esto sería para las personas que tienen negocio propio. Que trabajan para vosotros. O sea, para vosotros mismos. En consecuencia, a lo mejor ya no están las ventas tan altas como hace unos años atrás. Pero tampoco estás pagando tantos impuestos. O sea, se equipara un poco la cosa. Una cosa así también lo diría. Bueno, tenemos aquí el colgado. Es una carta, pues, de, bueno, de confusión, de frustración, de ver las cosas un poco hartas, harto. En el sentido de que sabes que tienes que hacer algo, pero tienes que hacer un sacrificio para hacer esto. También nos ha hablado de, bueno, de que es un sacrificio que tienes que hacer tú para llegar a algo. Y eso duele. Es un sacrificio que te duele porque a lo mejor en ese sacrificio está el tiempo, el alma. O sea, en fin, cosas que, bueno, que te duelen, ¿no? Pero también nos habla de eso, de confusión. Hay una confusión con algo. O un malentendido con algo o con alguien. Vamos a ver qué nos puedes decir. Aclárame la carta del colgado, por favor. A ver. Acá los mayores, por favor. Bueno, una confusión. Mira, me habla de que como que el 9 de oro nos habla de dinero. Nos habla de que todo va a estar bien. También de que firmas el contrato de trabajo, que la riqueza va a estar muy bien, ¿vale? Que todo eso lo vas a vivir solo, ¿eh? Por la mayoría, o sea, lo vais a vivir en soledad, todo esto. O sea, como... Pero también nos habla de... Hay un malentendido en el sentido de que quizás en algún sitio que tú estés trabajando ha habido un problema con papeles, documentos, cosas así. Y es ahí donde viene la confusión. O tú pensabas una cosa, o ellos pensaban otra, o los documentos no están bien para lo que tú realmente realizas. En trabajo, en empresa, en lo que sea también. Podría ir todo por ahí. Por eso me sale la carta del colgado. Me sale con problemas, con confusión, malentendidos. Algo que tú estás defendiendo y te estás resistiendo a que no cambie. Y esas personas te están diciendo que no, que es así y punto, ¿no? Y eso no... Es ahí donde viene la resistencia también. Bueno. Para algunos de vosotros estáis un poco parados en la relación, la verdad que sí. Porque el 7 de gastos nos habla de eso, de estar muy parado, de estar muy... Bueno, muy en las últimas, por decirlo así. Quizás tú le has dado muchas oportunidades a tu pareja. Y tu pareja, pues bueno, como que tampoco está mucho por la labor. Yo creo que tú te lo estás planteando. Hay algo que no te gusta de tu pareja. O no... O vives un poco aquello de que a veces te habla, a veces no. A veces está, a veces no. Y todo eso te está cansando a ti. Mucho. O sea, te está dando a entender que como que no le interesas. Pero también me dice que es una persona que también viene un poco al límite. Hasta que no ve el agua al cuello, no hace nada por esta pareja. O sea, por ti en este caso, ¿vale? Es una sensación que también me da las cartas. Voy a ver qué más me dicen estas cartas para Piscis. Y ya lo dejamos aquí, corazones. Vamos a ver qué más nos dicen. Yo veo un buen comienzo, sobre todo en la economía. Piscis, tienes que ir con los ojos muy abiertos. Porque vas a ganar dinero, vas a tener dinero y vas a tener que emplearlo. Sobre todo guardarlo. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. El 6 de bastos es un esfuerzo compensado. Y está... O sea, has llegado a la meta. Con tu sabiduría. Con tu sabiduría. Con tu buen hacer. Con tu calma. ¿Vale? Has llegado a la meta. Has llegado al final. Puede ser un logro de un trabajo. El logro de un negocio. El logro de dar el paso y irte a vivir con esa persona que tú querías. O sea, es un logro. Es una cosa muy bonita que has estado luchando desde abajo. Y no te la han puesto fácil. En todos los aspectos. Y es ahora cuando tú estás en ese esfuerzo compensado que ha merecido la pena pasar por todo lo que has tenido que pasar. Por soledad. Por sentimientos. Por no estar con esa persona. Por no ganar ese dinero. Por mil cosas que te han pasado. Ahora es tu logro. Ahora estás viviendo tu momento de que ya has llegado a la meta. Y nos habla del número 6. Que es un número cabalístico. Y nos habla de eso. Del esfuerzo. Has sido compensado. Y todo lo que te viene ahora es magia. Te vienen muchos caminos abiertos porque tú has superado muchos problemas contigo mismo también. Y contigo misma también. En relación contigo misma. O de tus miedos también. Has trabajado más tus miedos en este aspecto. Amigos de Piscis. Muchísimas gracias por estar ahí. Os mando un saludo muy grande. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.